Venimos al bello municipio de Santa Lucía, HCH, apoyando a los emprendedores. La misión y visión de nuestro director Eduardo Maldonado. José Mendoza, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ariela. Buenas tardes, Honduras. Gracias por estar siempre en la sintonía de HCH Vespertino. Hoy, un lugar pintoresco, un lugar para poder venir con su familia, acogedores. Estamos desde Santa Lucía. Hay música, hay emprendedores, hay belleza. Ariela Cáceres, contento de estar aquí. Música. ¿Ya le gustó andar conmigo? Me llega a andar con usted. Aprendemos lo bueno y lo malo. Yo también, eh, hombre. Yo también aprendo de usted. Y robo juventud. Bueno, y les queremos contar que nos acompaña el grupo Caipac. Está integrado por personas ciegas. Hay talento en Honduras y es un grupazo. Tenemos que invitarlos al matutino a ellos. Tenemos que invitarlos al matutino. Tenemos que invitarlos al matutino. Los viernes tienen que ir, ¿verdad? Viernes, vamos a acercarnos a su representante, por decirlo así, para que ella nos cuente un poco del grupo. Doña Irma, ¿qué tal está? Gracias por acompañarnos con el grupo Caipac esta tarde aquí en el municipio de Santa Lucía. Cuéntenos un poco para que la gente conozca más de ustedes. Buenas tardes, gracias por venir a Santa Lucía. Es un honor tenerlos para nosotros acá. Pues Caipac es el centro de rehabilitación para personas ciegas y deficientes visuales. Tenemos ya 39 años al servicio del país y hoy estamos amenizando con nuestra orquesta, nuestros masajistas y nuestro emprendimiento laboral. Y, pues, estamos al servicio del pueblo hondureño. Damos masajes de 8 a 4 de la tarde. ¿En qué parte se ubican los masajes? Aquí en el centro. Estamos aquí a media cuadra de aquí de la laboral. Doña Irma, ¿cómo nació esa idea de formar este grupo? Fue Pilar Salinas la que armó el centro para ciegos Caipac, después de que tenía tantas personas adultas ahí en la escuela para ciegos. Y talentoso, ¿verdad? Y talentoso. Con un oído exquisito. Y aquí ellos están tanto en el centro rehabilitándose como en el colegio y en la universidad. Si alguien los quiere contratar, ¿a qué número deben llamar? Aquí a Caipac al 9950 8595. Repítalo, por favor, doña Irma. 9950 8595. Bueno, doña Irma, muchas gracias. Así que ustedes ya saben, hoy es día de... Para el cumpleaños, Ariela. Para dejar a meterle sabor. No, hombre, con ellos. Se casa y todo. De todo un poco. Usted, si tiene planes de boda, se casa y todo. Me va a tirar algo ahí. ¿Cómo? Aquí también hacemos la boda. Vaya, un solo, un paso. Vaya, José, no se preocupe. ¿Me va a tirar algo ahí? Sí, el grupo. Y pagado, va, no de choto. Bueno, así es. Pagado. Así es, pues. Y aquí tenemos, vamos a iniciar con esta, con este primer emprendimiento y es siempre de Caipac. Muy buena, gusto saludarla. Esto es todo lo que ustedes elaboran. ¿Qué tal está? Hola, mucho gusto. Un gusto es nuestro. Sí, un gusto saludarlos, sí. Nosotros formamos parte de Caipac y el área donde nosotros elaboramos todos estos artículos es en el área de apreciamiento laboral. No hay límite, ¿verdad? Cuando alguien quiere salir adelante, no hay límite. Sí, como dicen por ahí, que en los pequeños detalles surgen los grandes logros de la vida. Y el grande amor también. También, porque yo le llevo esto, a mí no vi que es un cachetón. Mira qué bonito, a mi mamá, a mi familia. Compre, pues, compre. No, y yo le compro una ahí, pues. Motivamos ahí a las personas cuando requieran de una pulserita, su gargantía. Nosotros las elaboramos para apoyo de la institución y es hecho con nuestro propio esfuerzo. Y con amor. Y con amor. Bueno, gracias. Y que incentivamos para que vengan. Bueno, gracias. Vamos a avanzar, José. Vamos a avanzar, José Mendoza. Yo no sé. Yo no sé qué va a pasar esta tarde. Sí sé que va a haber mucho éxito. Usted se puede venir para acá, para Santa Lucía, justo en la laguna. Aquí están ubicados todos los emprendedores. Agradecer toda la colaboración. Sí, me hagan ganas de venirme a vivir acá. Por el clima también, clima fresco. Por todo. Por todo. Por el clima, por todo. Me hagan ganas de venirme a vivir acá. Queremos agradecer toda la colaboración. Aquí está el vicealcalde de Santa Lucía. ¿Qué tal, Moisés? Gracias al licenciado Moise Codoy. Es trampa, ¿verdad? Ellos se ven altos porque están parados ahí. Pero esa es trampa. Vamos a ver. No vamos a ubicarnos bien. No, va, va para allá. Es trampa. Licenciado Moise Codoy, vicealcalde de Santa Lucía. Gracias por recibirnos, por colaborar con HCH y con los emprendedores. Así es, Ariela. Bueno, bienvenidos a ustedes. Aquí en nombre del señor alcalde, Julio Avilés. Pues agradecido a que HCH se haya tomado ese espacio para apoyar a Santa Lucía, a nuestros emprendedores y poder dar a conocer a todo el público que ve HCH, que sabemos que es una audiencia grande a nivel nacional e internacional, de todo lo que Santa Lucía ofrece o va a ofrecer ahorita. Que se viene el verano, se viene la Semana Santa. Bueno, hay mucho que hacer. Tocó algo muy importante. ¿Qué ofrece Santa Lucía para el verano? Pues miren, aquí tenemos desde la mejor gastronomía, gastronomía barata, que aquí ustedes pueden venir a comer y pueden... Barata, pero buena. Exacto. Buena, buena. Estamos aclarando aquí al amigo que yo sé que está en Nueva York, pero que dijo que la comida aquí era cara, que Santa Lucía era cara. No, hombre. Alex, aclaramos, aquí no es. Y ellos hoy van a corroborar que no es así, que aquí la comida en Santa Lucía, pues, se come barato. Es que está apesarado, Alex, porque está aguantando frío allá y nosotros aquí estamos con calor rico. Estamos belleza aquí en Santa Lucía. Entonces, igual, tenemos bastantes distracciones que pueden ser como el mirador. Tenemos aquí la laguna, que la gente puede venirse a dar un paseo en lancha o en la bicicleta. A ver los patos que caminan. A ver los patos que caminan. Así como dijo alguien. A ver qué fue que dijo eso, Ariel, pero nada. Las tortugas, tenemos que, bueno, Santa Lucía ya se convirtió en el municipio de los faroles. Pueden ver los faroles que adornan la laguna, pero también tenemos faroles en el Paseo de las Flores. Sí, ahorita, antes de Semana Santa, ya van a haber varias calles que también van a estar llenas de faroles. Pues, en la Semana Mayor, pues, sabemos que la mayoría de actividades son religiosas y tenemos ya, nos reunimos con la iglesia, que ya van a haber muchas actividades religiosas, entre ellas alfombras, el Viernes Santo, y también faroles, tanto de los faroles que se cuelgan y también los faroles que decoramos las calles para el Santo Entierro. Bueno, muchas gracias, vicealcalde. Una buena dupla con el alcalde, juventud y experiencia. Y el momento de las reinas también. Llegó el momento de las reinas, reina infantil, reina juvenil y reina de adulto mayor. Vamos a empezar con quien se debe iniciar. ¿Cómo? ¿Alguna vez quiso ser reina? Yo soy reina de corazones. Nunca participo, Ariel. Disculpeme, cariño, yo soy la reina de hable como habla expertina. Pero vamos a hablar con toda la reina del Perisamba. Pati, Pati es la reina del sábado, todos tenemos espacio. ¿Qué tal? Mucho gusto aquí saludarla. Saludar a Ariel aquí, agradeciendo porque nos anda visitando. Señora guapa, ¿cómo está? Gracias, abuelita del Perisamba. Así es. Bueno, ¿quieres saludar a alguien? Pues a toda mi familia, Ariel. Bueno. Toda mi familia. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Por acá tenemos a la reina juvenil también. ¿Cómo te sentir de ser la reina juvenil y de representar a Santa Lucía? Muy orgullosa. Claramente me siento muy honrada, ¿verdad? De que me hayan elegido como la reina juvenil de la Ferisanta 2024. Y pues muy feliz y emocionada. Y a todas esas chicas que tienen temor de participar en el reinado, ¿qué les voy a decir? Pues la verdad, yo fui una de las que siempre tuvo el miedo de participar. Pero creo que con el apoyo necesario de tus papás, de tus hermanos presentes, creo que esos miedos al final, pues se terminan yendo. Bueno, ahí está, miren. Se fija, se fija sin potas seguras. Tenemos acá, de sí misma. Vamos a saludar a mi chiquitita. A la princesa. La princesa de la casa y viene a ser la princesa de Santa Lucía. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a saludar a su papi, a su mami. ¿Usted es la reina de Santa Lucía? Aquí. ¿Te sentís contenta de ser la reina infantil? Me siento muy contenta y me siento muy animada. ¿Cómo le ven la escuela, mi amor? Me va muy bien. ¿Quieres saludar a su maestra, a sus compañeritos? Sí, quiero saludar a mi maestra, la profesora Liz. La profesora Liz, se fijaría en la... Salud a la profesora. ¿Cómo te sentís de ser la reina infantil? Me siento muy feliz, muy alegre. Ah, contame. ¿Y te dieron nervios cuando hablaste con el público? No. Me dio un poco de nervios, pero después lo superé. ¿Y a todas las niñas chiquitas que quieren ser reinas, qué le puedes decir? Que intenten participar y que lo prueben, porque es una experiencia muy, muy bonita. Y llega el momento también, José, en el momento de liberar el estrés, de liberar el estrés. Yo la mire como que venía media tensa en el carro, Ariela. No, no. Anda, anda a estremir a que le tenemos masajes. No, no ando estresada. Mire cómo se relaja ella. Ella se relaja, pero yo también me voy a relajar, ella tiene derecho. Que nos explique un poco, o sea, ahí la técnica y todo, siempre el grupo Caipac. Cuéntenos cómo nací vos. Hola, buenas. Caipac nació en los masajes en el año de 1866. Yo soy instructor del área, somos dos instructores. Tenemos cuatro técnicas que podemos hacer. ¿Cuáles son las técnicas? Se llama aceite, que es de origen europeo. Angma, que es amasamiento y presión. Chiapsu, que solamente es presión. Y reflexología, que es en los órganos, en todo el pie, que se reflejan los órganos de nuestro cuerpo. O sea, que aquí los masajes son completos en todo el cuerpo. Completos. Ay, cuando uno manda unas pelotas aquí en la espalda de una vez. Se le llaman contracturas. ¿Contracturas? Sí, nosotros las amasamos con los dedos o con el dedo pulgar o con el aceite. Bueno, un llamado. Bueno, José, que nos diga en qué horario están ubicados acá para que la gente se venga a atender. ¿Qué horario y cómo es la cosa? Siete días de la semana, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Ajá, ¿podemos agendar cita? Sí, pueden agendar cita. ¿Qué número de teléfono? Noventa y ocho, setenta y cinco, setenta y uno, cero uno. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. Bueno, hagamos la invitación para que se vengan y vuelva a repetir el número. Noventa y ocho, setenta y cinco, setenta y uno, cero uno. Les invitamos. Tiene un valor de cuatrocientos lempiras la hora, un precio accesible. Y ahí están los alumnos, pero esperándolos. Ahí está, papá, para que vea, pues, Ariela. Bueno, entonces, José, venga, lo invito porque aquí hay dos sillas y vamos a disfrutar de un masaje. ¿Le parece? No, está bien. Usted elija una. Yo me voy a quedar aquí. Yo elijo la otra. ¿Qué te voy a quedar? ¿Cómo es aquí, de frente o cómo es la cosa? No, de frente. No, yo no sé. De frente, José. Ariela, yo no sé nada de esto. José. Yo no sé nada de esto, Ariela. De frente. No, mira que ellos se quedan en una montaña allá, bajando, cajalando con hoy y todo. Ah, esa no me la había yo. Sí, pero le estoy diciendo. ¿Y yo? Yo no sé nada. Ahí él me la aplicó. Usted ha sido pipiris nice. Sí, ¿verdad? ¿Cómo iba yo? Sí. Ahí está, muy bien. Ah, bueno, entonces, aquí, desde la comodidad, donde vamos a recibir este masaje, en el bello municipio de Santa Lucía, vamos a despedir nuestro primer contacto. Recuerde, estamos en Santa Lucía apoyando a los emprendedores HCH Vespertino. José. Me quedo por acá, Arelita, desestresándome. Las imágenes son de la...